El quinto paso de la divina voluntad en la reina del cielo. El triunfo sobre la prueba. Oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina inmaculada, celestial madre mía, María, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Florecita del mes. En la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, mamá mía, te amo, y tú ámame, y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición, para que puedas hacer, para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. El alma a la Virgen. Soberana celestial, veo que me tiendes los brazos para ponerme sobre tus rodillas maternas, y yo corro, casi vuelo, para gozarme los castos abrazos, las celestes sonrisas de mi mamá celestial. Mamá santa, tu aspecto hoy es de triunfadora, y en aire de triunfo quieres narrarme el triunfo de tu prueba. Así, de buena gana te escucharé, y te ruego que me des la gracia de saber triunfar en las pruebas que el Señor disponga de mí. Lección de la Reina del Cielo. Hija queridísima, oh cómo suspiro por confiar mis secretos a mi hija. Secretos que me darán tanta gloria, y que glorificarán aquel fiat divino que fue causa primaria de mi inmaculada concepción, de mi santidad, soberanía y maternidad. Todo le debo al fiat divino. Yo no conozco otra cosa. Todas mis sublimes prerrogativas por las que la santa iglesia tanto me honra, no son otra cosa que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí. Por eso suspiro tanto que se conozca quién era aquella que producía en mí tantos privilegios y efectos admirables que dejaron estupefactos cielo y tierra. Ahora escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su creador. Como la criatura, con su querer humano, toda es oscilaciones. Es débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios, al crearla, la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se trabajó Él y a todas las generaciones. Por eso, tu mamá presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aún por un solo instante de mi vida, sino siempre de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad. Pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su creador. Ahora, hija mía amadísima, en cuanto hice don de mi voluntad a mi creador, yo me sentí triunfadora en la prueba querida para mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Dios esperaba mi prueba, esto es, un alma que viviera sin voluntad para ajustar las partidas con el género humano, para ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Por eso te espero de nuevo para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después del triunfo en la prueba. Y ahora, una palabrita para ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte vivir sin tu voluntad, tú sabes que soy tu madre, y la mamá quiere ver feliz a su hija. Pero, ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Si lo haces así, todo te daré. Me pondré a tu disposición. Seré toda de mi hija, porque tendré el bien, el contento, la felicidad de tener una hija que viva toda de voluntad divina. El alma. Soberana triunfadora, en tus manos de madre pongo mi voluntad, a fin de que tú misma, como mamá, me la purifiques y embellezcas. Y junto con la tuya, la ates a los pies del trono divino, para que pueda vivir no con mi voluntad, sino siempre, siempre con la de Dios. Florecita. Hoy, para honrarme en cada acto que hagas, me entregarás en mis manos maternas tu voluntad, y me rogarás que en lugar de la tuya, yo haga correr la divina voluntad. Reina triunfante, róbame mi voluntad y dame la divina voluntad.